El 26 de julio de 2020, efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua realizaron búsqueda, salvamento y rescate de un barco nicaragüense de nombre Carnac Princess, el cual presentó averías en el cuarto de máquinas, quedando a la deriva y semi-hundido con cuatro tripulantes y siete pasajeros a bordo, todos de nacionalidad nicaragüense. El rescate se llevó a cabo aproximadamente a cinco millas náuticas al suroeste de Cayos Miskitos, región autónoma de la Costa Caribe Norte, el Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, cumple sus misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.